Buenas noches y bienvenidos a La Suerte en Tus Manos. En los próximos 15 minutos vamos a repartir muchos millones de euros con los cuatro juegos de loterías del Estado de esta noche. Tendremos el sorteo del Bonoloto, que pone en juego un bote de 1.200.000 euros. También tendremos el sorteo de Euromillones, con un eurobote de 46 millones de euros. Y además la apuesta épica con los dos juegos de este deporte. El Lotto Turf, bote de 1.650.000 euros. Y en la Quíntuple Plus, plus bote de 26.000 euros. Empezaremos a repartir dinero con la apuesta épica, con las carreras que se han disputado esta misma mañana en Madrid. Antes, repasamos la jornada del Criterium de Potrancas, que se disputó el pasado domingo también en La Zarzuela. Como les decía, esta misma mañana se han celebrado cinco carreras que han decidido la suerte para sus boletos de la apuesta épica de hoy viernes. Preparen los resguardos porque vamos a conocer los resultados. Empezamos con la Lotto Turf y su bote millonario. Tenemos el dato que ustedes elegían con su pronóstico para el caballo ganador de la cuarta carrera. Estos son los números de la Lotto Turf de hoy viernes. Y para el domingo podemos probar suerte de nuevo con las carreras del hipódromo de La Zarzuela. Hay que esperar al escrutinio, pero si alguien se llevara el bote de hoy, recuerden que el premio tendrá, gracias al fondo garantizado, al menos un millón de euros para un único acertante de primera categoría. Tenemos también los resultados de la Quíntuple Plus de este viernes, que se completa con el resto de carreras. También para este juego estamos pendientes del escrutinio, por eso aún no sabemos el premio que hay en juego para el domingo en el juego de la Quíntuple Plus. Bueno, y seguimos hablando del mundo del Turf y de la temporada de otoño de Madrid. Si aún no han hecho planes para este fin de semana, yo les propongo uno muy atractivo. Acercarse el domingo al hipódromo. Nuestra compañera Cristina Soriano nos presenta en el siguiente reportaje el completo plan que es pasar un domingo en familia en el hipódromo de La Zarzuela. Lo vemos. Pues ya saben, si están en Madrid el domingo al hipódromo, no olviden rellenar sus boletos de la apuesta hípica para vivir con más emoción aún las carreras. Hay grandes premios en juego. Y también el sorteo al que damos paso ahora mismo. Si tienen a mano sus boletos de Bonoloto, preparados porque van a comprobar los números ahora mismo. Hoy se pone en juego un bote de 1.200.000 euros. Y vamos ya con el último sorteo de la noche, el más importante por su cuantía económica. Tenemos un eurobote de nada menos que 46 millones de euros. El martes no hubo acertantes de primera categoría, pero en España este sorteo dejó un bretón. Y conectamos ya con París para conocer la combinación ganadora de Euromillones de hoy. Ahora mismo volvemos. 46 millones de euros. Señores, mucha suerte. 46 millones para empezar una nueva vida o mejorar la que ya estamos viviendo. Si no ha sido afortunado en los sorteos de esta noche, no pierda la esperanza de tener fortuna en los próximos días. Les cuento qué premios hay para este fin de semana con los Juegos de Loterías del Estado. El primer sorteo es el de la Lotería Nacional y se celebra mañana. Los bombos de la suerte y los niños de San Ildefonso nos traen la suerte para repartir los 42 millones de euros de este sorteo. Y continuamos el sábado con la Primitiva, que mañana tiene un bote de los importantes. 4.500.000 euros para un único acertante de primera categoría. Y además recuerden que al jugar a la Primitiva siempre, y por tan solo un euro más, pueden participar en el Joker y ganar hasta un millón de euros. En el fin de semana centramos, como siempre, nuestra atención en el deporte rey, el fútbol. Esta jornada lo hacemos en los terrenos de juego de segunda división para hacer nuestros pronósticos de la quiniela, que pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y en el quinigol hay bote 180.000 euros para un único acertante. El domingo por la mañana también tenemos bote con el gordo de la Primitiva, 9 millones de euros. Y también tenemos la apuesta hípica que ya vimos antes. Recuerden que pueden seguir las carreras en directo a través de la página web de Loterías del Estado desde las 11 y cuarto de la mañana. En fin, muchos premios en juego. Nuestro tiempo acaba, pero como siempre les recuerdo, nuestra cita diaria con la información de los sorteos de loterías en la 1 de Televisión Española. Y también en directo a la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Serán los primeros en conocer las combinaciones ganadoras de cada sorteo. Por mi parte es todo. Disfruten del fin de semana. Ojalá consigan uno de los premios que se ponen en juego. Señores, como siempre, que la suerte les acompañe. Muy buenas noches.